muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el director del instituto nacional de tránsito y transporte terrestre intrant rafael arias ramírez aseguró que están buscando una solución para retirar las chataras que hay en el centro de retención vehicular el canónomo arias ramírez dijo que la ley establece que los vehículos retenidos por más de 90 días deben ser subastados pero dejó entrever que realizar una licitación por cada uno de los cerca de 15 mil vehículos que hay actualmente en el canónomo sería imposible en ese sentido indicó que está hablando con distintas instituciones para buscar una solución acorde a lo que permite la ley 63-17 en ese sentido señaló que están en conversaciones con la consultoría jurídica del poder ejecutivo para dar salida a esos vehículos que ya no son vehículos sino chatarras gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias